Ya inició la acción de esta semana en la Copa Centroamericana con el partido de ida de uno de los dos repechajes rumbo a la Copa de Campeones y por eso hoy vengo a repasar lo que sucedió entre Cartagines y Comunicaciones. Bueno y semana de partidos de ida, de repechajes y también de semifinales de esta primera edición de la Copa Centroamericana. De momento no han iniciado las semifinales, será hasta el día de mañana y ya más adelante les voy a recordar cuáles serán esos partidos pero el día de hoy se inició la primera de dos series de repechajes que darán los últimos dos lugares de esta Copa Centroamericana rumbo a la Conca Champions 2024 y entonces vamos a repasar de una vez lo que sucedió en este encuentro entre Cartagines y también el Comunicaciones entre un conjunto costarricense y uno Chapin. Entonces vamos de una vez a repasar algunas de las imágenes del partido mientras les cuento el repaso. Un uno por uno que se dio en el estadio José Rafael Pello Mesa de la ciudad de Cartago aquí en Territorio Costarricense. Un reparto de puntos en este duelo de ida que con un gol en los últimos minutos de los locales deja todo para definirse en la vuelta la próxima semana aunque con la ventaja del gol de visitante para los Chapines. Un partido que inició con mucho ida y vuelta en las áreas de ambos conjuntos pero que fue hasta el minuto 26 cuando Gerardo Gordillo puso el primer gol del partido y de qué forma lo hizo porque tras una serie de rebotes en el área el balón le quedó elevado y un poco hacia atrás para que así definiera de chilena un verdadero golazo y llegó como les decía el 0 por 1 en favor del Comunicaciones que lo estaba ganando en condición de visitantes. Los brumosos intentaron responder de inmediato y tratar de empatar el encuentro pero no pudieron y rápidamente los cremas retomaron el control de las acciones aunque cerca al final de la primera parte los locales se acercaron con mucho peligro pero el marcador se mantuvo para el descanso. Además ya en el tiempo complementario en los segundos 45 minutos la dinámica sí es cierto que cambió y el control lo tuvieron los costarricenses mientras Comunicaciones esperaba atento para poder contragolpear mientras intentaba mantener la ventaja con un bloque bajo en defensa pero no soportaron todo el tiempo porque al cierre del juego al minuto 83 apareció la cabeza del delantero Justin Daly para empatar las cosas y le dio así un impulso al cartaginés para ir a buscar la victoria en los minutos restantes y aunque de hecho tuvieron algunas oportunidades frente al arco del Comunicaciones no las pudieron concretar y así se consumieron los 90 minutos que dejaron todo para definirse en la vuelta. Bueno un partido de vuelta que les recuerdo será el próximo martes 31 de octubre cuando el Comunicaciones reciba al Cartaginés en el estadio Doroteo Guamuch Flores de la ciudad de Guatemala pero para hacer un poco el análisis de este partido yo creo que francamente el Cartaginés sorprendió habíamos hablado de que en mi opinión esta era la serie más dispareja de todas creo que los brumosos y lo sigo creyendo aún así todavía no mantienen un nivel suficiente como para competir a nivel internacional aunque tal vez sí para lo que terminaron demostrando pero que aún así me parecían bastante inferiores aún Comunicaciones que no debía tener problemas para llevarse esta serie sin embargo pues todo queda para definirse en la vuelta porque el Cartaginés planteó un partido muy bien hecho entendiendo sus limitaciones y entendiendo cómo tenían que jugar para al menos tener alguna posibilidad de quedarse con ese cupo rumbo a la Copa de Campeones evidentemente aún así y aún con el empate con el Cartaginés metiera ese 1x1 al final del partido y toda la motivación digamos que tiene el momentum digamos de Cartaginés la ventaja la tiene el Comunicaciones porque sacó un 1x1 que con un 0x0 de vuelta allá en Ciudad de Guatemala ya ellos se quedarían con el repechajo con la serie pero yo creo que para el Cartaginés esto es más de lo que se estaba esperando yo creo que lo que se estaba esperando en mi opinión o lo esperable era que el Comunicaciones lograra sacar la ventaja aunque sí en el desarrollo del partido también sorprendió que el Cartaginés fue muy adelante en el segundo tiempo y creo que esto sí fue un error de los cremas porque habiendo manejado bastante las acciones en los primeros 45 minutos ya en el segundo tiempo tal vez por como se vio la reacción del Cartaginés en el cierre de la primera parte se echaron mucho para atrás los chapines y eso permitió que el Cartaginés empezara una y otra vez a atacar y eventualmente cayó el empate entonces sí me parece que hay dos cosas error del Comunicaciones por no haber tratado de mantener la ventaja de una forma distinta no echándose para atrás incluso yendo a buscar otro gol que ya les hubiera dado tranquilidad para el partido de vuelta y también ahí me parece que un acierto del Cartaginés en la forma en la que entendieron sus limitaciones y supieron jugar para tener todavía la oportunidad en el partido de vuelta de buscar la serie pero que sí me parece muy muy complicado ya de ese encuentro de vuelta hablaremos el próximo lunes recuerden que siempre antes de la acción de cada semana saco mi vídeo actualizando los pronósticos y hablando un poco de los partidos y hablaré un poco de ese partido de vuelta pero sí les adelanto que aún así para el Cartaginés será complicado el Comunicaciones tendrá la ventaja de jugar de local así que siguen siendo los favoritos y sigo manteniendo el hecho de que ellos son quienes tienen más posibilidades de avanzar a la Copa de Campeones pero que sí el Cartaginés sorprende manteniendo las posibilidades manteniéndose vivo saliendo pues de cierta forma todavía con un positivismo rumbo a Ciudad de Guatemala pero aún así complicado para ellos como les digo dentro de lo que cabe dentro del contexto y dentro de lo que se estaba esperando un resultado positivo para ambos equipos con la ventaja numérica digamos por ese 0x0 que le haría la clasificación al Comunicaciones y con esto nos vamos muy rápido al cuadro de esta Copa Centroamericana nada más para recordarles los restantes partidos de esta semana ahí pueden observar las otras series porque tenemos todavía por jugarse la ida de las dos semifinales y también la ida del otro repechaje mañana tendremos un repechaje y una semifinal y el día jueves arrancará la otra semifinal la próxima semana serán todos los partidos de vuelta pero les recuerdo aquí cómo será el calendario de esta semana el día de mañana miércoles 25 de octubre Motagua va a recibir al Deportivo Zapriza en el Estadio Chelato Ucles de Tegucigalpa en la ida del otro repechaje de uno de estos dos saldrá el último clasificado rumbo a la Conca Champions 2024 y también mañana arrancará la serie de los costarricenses en la primera semifinal el club sport herediano recibirá a Liga Portugia La Juelense en el Estadio Ricardo Zapriza Aymá de Tibás en la capital costarricense en San José y el jueves arrancará la otra serie de semifinal entre el Real Esteli Nicaragüense y el Club Atlético Independiente de Panamá esto en el Estadio Independencia de Esteli en territorio nicaragüense como les digo ya la próxima semana serán los partidos de vuelta y se definirán tanto los dos finalistas como los últimos dos clasificados a la Copa de Campeones y aquí evidentemente estaremos para comentar todo lo que vaya sucediendo mañana estaremos para hablar de lo que sucede entre Motagua y Zapriza y entre el herediano y el alapuelense así como el jueves entre el Esteli y el Kai y como les dije el lunes será mi actualización de los pronósticos de estas cuatro series que ya van dándole cierre a esta primera edición de la Copa Centroamericana entonces si quieren seguir muy de cerca el cierre de este torneo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho me dejan aquí abajo sus opiniones de lo que sucedió entre Cartaginés y Comunicaciones si creen que los brumosos tengan alguna posibilidad de clasificarse a la Copa de Campeones o si creen que definitivamente la ventaja la tienen los cremas entonces estoy leyendo todos sus comentarios y nos vemos el día de mañana con el repaso de la Copa Centroamericana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!